La Secretaría de Infraestructura determina en estudio técnico las intervenciones a los tres puntos más afectados en la vía al norte de Nariño. Ante las emergencias suscitadas en los últimos días, la Secretaría de Infraestructura de Nariño, en Comité Técnico, estudia la posibilidad de cierre definitivo de varias vías en el norte del departamento. Aquí tenemos varias vías afectadas, especialmente en la parte de la red terciaria, a cargo de los municipios, donde conjuntamente con el gobernador y teniendo en cuenta que algunos municipios tienen convenio de mejoramiento de vías, pues se ha tomado la decisión de adicionar hasta el 50% para poderles dar un margen de atención, pues son montos muy pequeños, pero de alguna manera pues eso les ayuda a los municipios. Por otro lado, también estamos hablando con cada uno de los municipios de los sectores más afectados, especialmente en todo lo que concierne al norte de Nariño y revisando, haciendo un inventario de la maquinaria que cada uno de ellos tiene y conjuntamente con la maquinaria del departamento de Nariño para poder intervenir aquellos sectores donde se han afectado gravemente. Ahí estamos hablando de Arboleda, de Albán, San Bernardo, de La Cruz, bueno, y otros municipios que han sido reportados a la Unidad de Gestión del Riesgo y a la Secretaría de Infraestructura. La secretaria descartó el cierre total de las vías. Tendrá paso provisional durante el día si las lluvias y los fenómenos de remoción en masa lo permiten. Un caso particular entre Albán y San Bernardo, un sector bastante complejo donde lo que se va a hacer es una intervención temporal. Yo quiero aclarar esto, seguramente pues la gente verá a algunas personas trabajando en las obras y sobre los agrietamientos. Lo primero que se debe hacer es sellar esos agrietamientos para que no continúen las filtraciones y pues eso obedece a obras temporales. Ya las soluciones a largo plazo y las soluciones definitivas pues vendrán a través de procesos licitatorios tras el análisis que se haga y el inventario que se tenga de todas las afectaciones que hubo con esa ola invernal. La funcionaria entregó un balance de los 64 municipios de Nariño con graves afectaciones en infraestructura vial. La ola invernal nos ha afectado demasiado. Hoy tenemos cerca de 50 municipios reportando vías y en la costa pacífica también tenemos inundaciones en todo el Pacífico Sur, el tema de Telembí, del San Quianga. Hay grandes inundaciones, Barbacoas, Ola Herrera, bueno, diferentes municipios los cuales pues hemos tratado de apoyar a través de la unidad de gestión del riesgo. Sin embargo, pues sí es evidente que esta ola invernal que afecta a todo el departamento de Nariño sobrepasa nuestra capacidad de atención y es por eso que conjuntamente con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales, los organismos de socorro estamos trabajando para poder llegar a todos. Las complicaciones viales se presentan en especial en los municipios de Huesaco, Arboleda, San José y San Bernardo. Otra zona que sufre afectaciones por la fuerte temporada de lluvias está en el occidente de Nariño entre los municipios de Sandoná, Anculla y Linares.